El niño que sube por la pared del auditorio de la Escuela Normal Rural Número 4, Dr. Elizardo Urizar Leal Como me lo relataron Hillary, Verónica y Jocelyn, alumnas de la Escuela Normal Era una noche de mediados del mes de septiembre de este año 2019 Jocelyn se dirigía hacia Colonia Valle del Sol A visitar a su amiga y compañera de estudios, Verónica Para ultimar detalles de un trabajo de estudio La llevaba en moto un primo Eran como las 9 de la noche cuando cruzaron por tienda Los Almendros y la Villa Japonesa Para dirigirse a la Colonia Cuando iban pasando frente a la escuela Vieron que en el corredor del establecimiento que queda hacia el sur del plantel Se desplazaba un hombre alto y delgado Con ropas profundamente negras El hombre a cada paso parecía crecer más y más Jocelyn sintió que una serpiente de hielo recorría toda su espalda Asustada, le dijo a su primo Para un rato, tomémosle una foto Su primo también había visto la figura elástica Que se desplazaba lentamente pero creciendo a cada rato más Tanto que parecía que la cabeza le topaba en el techo del corredor El primo detuvo la moto Jocelyn intentó tomar la foto Pero las manos le temblaban como si hubiera tenido un alambre de corriente eléctrica Así que mejor decidieron irse para la colonia Y cuando iban terminando de pasar frente al predio de la normal Vieron como la figura de negro Alargaba un brazo enorme Y parecía como si tomara con toda la facilidad del mundo Algo que estaba en la terraza del corredor Al llegar a casa de Verónica Jocelyn y su primo Relataron este hecho con voz temblorosa Y bebieron varios vasos de agua helada Y sintieron un gran alivio Al sentir que el agua los reanimaba Al día siguiente Verónica y Jocelyn Fueron a visitar a Hillary Al barrio Agua Caliente Llegaron a su casa como a las 7 y media de la noche Pero entre pláticas Bromas y sonrisas Le dieron las 9 de la noche La mamá de Hillary dijo Patojas ya es tarde Ahora las vamos a ir a encaminar Vamos a ir a dejar primero a Verónica Se encaminaron en las motos Hacia Colonia Valle del Sol Para ir a dejar a Verónica Era una noche oscura Los relámpagos zigzagueaban Cruzando en varias direcciones Unos truenos lejanos Estallaban su eco en el cerro del carnero Y la cumbre de Cachil Por Pacalá y San Vicente Las nubes tenían la forma De enormes buitres Que aparentaban a magos De dejarse caer sobre el valle Cuando Hillary, su madre Y Verónica se desplazaban Frente a la malla de la escuela normal Vieron con sorpresa Que en la parte de atrás del auditorio De la normal Un niño se desplazaba De un lado a otro Jugando Como bailando Pero ¿Qué podía hacer un niño A esas horas en la normal? Y solo Hillary le dijo a su mamá Mamá Mira el niño Que está detrás del auditorio La madre lo vio Una sola vez Y el impacto Fue tal Que ya no quiso Voltear a verlo Míralo mamá Insistía Hillary Pero la madre Le contestó No Ya no lo miro Y tú Ya no lo mires Tampoco Pero Hillary Y Verónica Siguieron viendo Como el niño Jugueteaba Y se veía Claramente Por la iluminación De las luces De mercurio De la parte superior Del auditorio De pronto La sorpresa Fue más grande Pues el niño Comenzó a impulsarse Como un globo Oscuro Para arriba Y en pocos segundos Estaba a media altura De la enorme Pared del auditorio Al niño No se le miraban Facciones Era solo Una silueta Oscura De un niño Ni un carro Ni una moto Ni una persona Se desplazaban En ese momento Por la calle Las tres mujeres Sintieron Que de ese lugar Hasta la casa De Verónica Habían recorrido Mil kilómetros Y ya no pudieron Pronunciar Ni una sola palabra La saliva Se les hizo espesa Las mandíbulas Les pesaban Como si fueran Piedras enormes Al llegar A casa de Verónica Se pusieron a llorar Y a rezar Hillary Y su madre Dijeron Que no tenían El valor De regresar A su casa Pero un primo De Verónica Ofreció A acompañarla Sin moto Pero ya no pasaron Frente a la normal Cruzaron Por la brigada De la artillería Los perros De todas las casas Ladraban Sin cesar De todas las casas De todas las casas Descarga La�� Gracias por ver el video